¿Qué pasa con el Tren Maya? A 8 monos capuchinos y 5 osos perezosos que estaban en manos de traficantes de animalitos, los querían sacar de su hábitat, de la selva para venderlos y los recuperó la policía, pero en lugar de entregarlos o someterlos a un proceso de reincorporación a su hábitat, ¿sabe qué hizo la policía federal? Los mató, ejecutaron a los animalitos, que porque no tenían certificado de vacunación, pues como si los acaban de sacar de la selva, por favor, que cabeza cabe, ¿no? Pues los ejecutaron, ahí está la nota, se las dejo, pasen ustedes a Medio Ambiente, triple lucro directo MX, Medio Ambiente, ahí está la información, ¡qué vergüenza de verdad!